Es como que la isla siempre ha protegido este sitio para que siguiera siendo virgen y salvaje. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Bienvenidos a Fuerteventura. Hoy es un día marcado en rojo en el calendario. Hoy nos vamos a la playa de Cofete. Tiene un nombre simpático pero no es un trayecto simpático, ¿vale? Es una playa que ya la veréis que es una de las mejores playas yo creo del mundo. Salvaje, pero claro, es salvaje porque tiene una particularidad y es el trayecto. Os vamos a ir enseñando cómo es el trayecto hasta Cofete si llegamos. Que sepáis que cuando tú alqueras aquí un vehículo, muchas compañías aseguradoras te avisan de que no te cubren los daños del vehículo ocasionados en Cofete. Así está el patio. A nosotros no nos dijeron nada. Así que nada, despacito, relax, respiramos hondo y chinachano. Bueno Mary, ¿estás lista o no? No. Es que yo creo que para esto no se está listo. Merece la pena, os prometo que merece la pena. Una hora y media, 72 kilómetros. Hasta aquí camino bien, este aquí el camino malo. Bueno, empezamos el camino. La carretera ya ha dejado de ser asfaltada y ahora es todo pista. De momento es ancha, ahora es cuando comienza esto de verdad. Eso sí, el paisaje es espectacular. Parece que estás en Arizona, en la luna, no sé dónde. Es posible que a partir de ahora las imágenes que veáis del camino vibren porque es que claro, es pista. No está asfaltado. Bueno, os lo voy a enseñar para que veáis un poco cómo está y cómo es el paisaje alrededor. El suelo es pista, es así como gravilla y mirad qué vista, chicos. Pone 18 kilómetros, 43 minutos. Se oye cabras de fondo, no sé si se podrá escuchar por aquí. Pero qué puta mierda es esa de cabra. ¿Qué te están respondiendo? Si es que estás como una puta cabra, cariño. Está muy bien. Espectacular, sí. Ha llegado el momento en el que el camino se divide en dos. Por un lado vas a Cofete, a donde vamos nosotros, y por el otro vas al faro de punta de Jandía. Mira, aquello que veis al fondo es el faro. Entonces vienen bastantes coches y este coche en concreto va hacia donde vamos nosotros. A Cofete también. Oye, Mery, para no venir casi nadie, llevan tres coches, eh. Justo ahora quedan 9,5 kilómetros y pone 28 minutos. Y ahora es el camino malo, el que es subida, curvas y acantilados al vacío. ¡Cofete! 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 Muy bueno del camino y muy bueno de la playa. O sea, yo siempre he dicho que la playa de Cofete ha sido la mejor playa en la que he estado. En ese momento habíamos hecho muy pocos caminos por el mundo. Entonces este camino nos pareció como la muerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, hoy que hemos hecho más caminos así de montaña y peligrosillos, el camino es jodido, pero no lo es tanto como yo tenía en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que ir muy despacito, es terreno de tierra, hay muchos baches, muchas curvas, hay un tramo que vas como al borde del acantilado y acojona un poco. Hemos ido todo el camino como a 20 por hora, súper despacio. Y nada, hay que hacerlo tranquilo y sin ponerse nervioso, hay varios apartaderos para que te pares si ves que viene alguien detrás más rápido o lo que sea. Y nada, lo que hay que hacer es no ponerse nervioso y ya está. Antes de llegar al parking de la playa está el pueblo de Cofete. Eh, pueblo, ¿vale? En el pueblo de Cofete viven 10 personas de forma permanente. Luego hay gente de Morrojable que tiene alguna casa, que vienen de forma esporádica como segunda residencia, pero todo el año viven 10. El pueblo es básicamente un dormidero de monos. Son casas como por las que no ha pasado el tiempo, ¿no? De hace siglos, muy antiguas. Eh, otro rollo de vida, nada que ver a dónde vivimos nosotros en la ciudad. En Cofete, en lo que es la aldea o el pueblocito, se asentaron a principios del siglo XIX y han estado siempre aislados. Como el tránsito a la civilización es tan inaccesible y tan malo, aquí han vivido siempre de la pesca, el marisqueo, las cabras y luego recogían plantas y con esas plantas creo que hacían tintes. Luego también hay un restaurante, creo, que no sé si estará abierto, hemos visto un cartelito. Luego probaremos Fortuna porque hoy no van a ser las 4 y sin comer, sino hoy se van a ser las 6 y sin comer. ¿Ese es el bus que viene? Puede ser. Se puede llegar aquí en bus, que madre mía. Con esa guagua llegas a Cofete. La playa tiene casi 14 kilómetros de longitud. En algunos sitios he leído que 13, en otros 12 y en la mayoría casi 14. Es una playa completamente salvaje y vamos ahora a ver la playa y a pasear un ratito por ella. Este sitio lo intentaron turistificar, que no sé si está bien dicho. Lo intentaron hacer turístico, pero al final el proyecto siempre se quedó en papel mojado, ¿no? Siempre se quedó en planos, por el difícil acceso. Es como que la isla siempre ha protegido este sitio para que siguiera siendo virgen y salvaje. De hecho es una de las zonas más vírgenes de las Islas Canarias y de España. Es como que la naturaleza protege el entorno. Os pongo el camino difícil para que la mano del hombre tenga más dificultades al llegar y a estropearlo todo, ¿no? Como hace el hombre siempre, la verdad. Es como que la naturaleza protege el entorno. Es como que la naturaleza protege el entorno. Es como que la naturaleza protege el entorno. Me lo he pasado como un niño, chicos. ¡Qué maravilla de playa! Ahí corriendo por las olas. Nos han pillado tres o cuatro olas que se supone que no tenían que llegar hasta aquí, pero se han llegado. Esta playa es una auténtica maravilla. Vuelvo a confirmar por segunda vez que esta es la playa más bonita del mundo mundial y que en Cofete siempre te coge una ola estés donde estés. Años atrás, aquí, al Michael, la ola se le llevó el móvil. Sí, yo aquí perdí un móvil, chicos, o sea, no lo perdí, me pilló una ola y se me mojó. Hemos tenido que andar, no sé cuánto habremos andado, un kilómetro o dos, para alejarnos de toda la gente que se queda más o menos en la zona del parking. Y esto es una maravilla de la naturaleza donde las haya. Si venís aquí, chicos, caminad por la playa, alejaos del gentío. Tampoco había mucha gente. No es mucha gente la que se atreve a venir aquí comparado con otras zonas más turísticas de Fuerteventura. Merece la pena que os alejéis y que encontréis vuestro sitio. Y la verdad que hemos disfrutado como hacía años que no disfrutaba en una playa. Cofete sigue siendo mi playa favorita y la más bonita para mí del mundo mundial. No me extraña que Han Solo aterrizase aquí el alcohol milenario. Aquí, en esta playa, estuvo el alcohol milenario de Star Wars. Eso, Merece, para los mayores. Oye, y enseña mi culo también, ¿no? El culo de Merece, chicos, para que veáis que también la pido la ola. Que estábamos en la orilla donde no llegaban las olas y ha llegado hasta arriba del culo. O sea, que de cofete, no os fiéis. Si dejas las cosas ahí delante, se te las lleva. Por eso hay que dejarlas muy atrás. De todos modos, si vienes a cofete y no te moja una ola así en plan desprevenido, no has estado en cofete. Bueno, chicos, como está la playa prácticamente vacía, vamos a probar a hacer unas fotillos. Os las dejo a continuación. Y ya sabéis que están editadas todas con nuestros presets, que los tenéis siempre en la cajita de información o en nuestra página web. Son unos presets que hemos hecho Mere y yo para que podáis editar las fotos. Si os gustan nuestras fotos, pues para que podáis editar las fotos de manera similar. Que maravilla, chicos. No sabéis lo que hay aquí en Canarias. Los canarios tenéis que querer mucho esto porque... No sé si hay otro sitio igual, la verdad. Otra de las cosas que puedes ver en cofete es la Villa Winter o la Casa Winter. Esta villa tiene detrás un misterio porque a día de hoy nadie sabe qué hace esa vivienda ahí. Gustav Winter era un ingeniero eléctrico alemán y nada, había hecho varios proyectos en Canarias. Y aquí se emperró en hacer no sé qué proyecto con tendido eléctrico, no sé qué historias. Y claro, en los años 30 o a finales de los años 30 había que pasar siempre por el permiso del Reich, de los alemanes. En plena Segunda Guerra Mundial. Los alemanes se interesaron por el proyecto, construyeron aquella casa. A partir de ahí comenzó la leyenda. Hay multitud de teorías. Una de ellas es que Hitler pasó aquí sus últimos días, se usaba también como laboratorio, se usaba como refugio cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. E incluso dicen que algunos nazis, antes de huir a Sudamérica para cambiar su rostro, se operaban aquí y se hacían la cirugía estética. Es un sitio que tiene bastante misterio, leyenda y nadie sabe muy bien qué hace ahí esa construcción. En un sitio tan inhóspito por el que no hay nadie más que los 10 aldeanos de Cofete. Si alguien de Fuerteventura tiene más información sobre ese sitio, que nos lo diga. De momento el día va perfecto. Espectacular. Se podría redondear si encontrársemos el restaurante este, si estuviera abierto, ¿no? ¿Tú lo has visto antes al bajar? Restaurante Cofete. A ver si está abierto, chicos. Es que son las tres y pico y es que como tengamos que volver a otro sitio, no sé dónde vamos a comer. Una opción es que esté abierto y comer aquí y hacer el camino después. Comidicos ya, tranquilos. Y otra cosa es hacer el camino ahora, comer en morrojable y comer sobre las cuatro y pico, cinco. Esa no. Si nos dan de comer. Vamos a cruzar los dedos y que esté el restaurante abierto. Por Dios, ese último plan que me has contado, Meri, no me ha gustado un pelo, ya te lo digo. Hemos tenido suerte, chicos. Está el bar abierto. Bueno, chicos, hemos tenido una suerte tremenda porque hemos encontrado el restaurante abierto. Está abierto hasta las seis. Que hemos comido muy bien mejillones, patatas y queso frito, súper bueno. Las dos bebidas y un café, 30 euros. Y los dueños o los camareros, súper simpáticos, súper mágicos, como en todos sitios. Sí, la verdad que como en todos los sitios de Canarias, ¿no? Donde hemos ido. Y es el único servicio realmente que hay en Cofete, no hay nada más. No hay nada, es que no hay ningún servicio más aquí. No hay ni cabras. Le he preguntado al señor que dónde estaban las cabras, porque me suena que la otra vez que vinimos aquí había muchas cabras por el camino. Y hoy deben de estar perdidas por la montaña. Nada, chicos, vamos a volver a ver cómo es la vuelta porque es la parte difícil. Al venir vas pegado a la montaña, pero al subir vas por el lado contrario. Vas pegado al desfiladero y cuesta arriba. A ver si no nos cruzamos muchos coches de bajada a la playa. Ahora mismo son las 4 de la tarde. Bueno, el problema, chicos, es cuando subes y se te cruza otro coche. Hay recovecos por aquí, como ese. Entonces, cuando viene el coche por allí, pues uno de los dos se tiene que meter ahí para dejar pasar al otro. Aquí hay precipicio, pero todavía no estamos en la parte más alta del precipicio. Esto, bueno, está bien. Os estamos documentando el camino porque mucha gente le tiene miedo a este trayecto, mucho miedo, y descartan cofete por esto. Entonces, queremos que este vídeo sirva también como un poco de guía para que veáis realmente cómo es. ¿Vale? Que se pueden leer muchas cosas en los vlogs, pero yo creo que lo mejor es verlo. Entonces, la intención un poco de este vídeo es eso, ¿no? Que veáis realmente cómo es el camino. Bueno, este yo creo que es de los peores trozos porque todo eso es precipicio. Entonces, no hay quita-miedos y entonces, si vas muy al borde, pues la carretera se va a tomar por saco. No hay nada que te proteja de caerte. Lo que pasa es que si no te cruzas muchos coches, pues más o menos tú puedes ir por el centro de la carretera y cuando viene un coche, pues uno de los dos se tiene que ir a uno de los recovecos. Y ya está, es ir tranquilo y no correr. Venga, América, queda menos. ¡Llegamos al asfalto! ¡Bien! El día de hoy parece insuperable, ¿verdad? Pues yo creo que todavía lo podemos mejorar. Como os enseñamos en el vídeo anterior, estamos aquí en un apartamento que lo dejamos en la cajita de información que lo cogimos por booking. Esta es una especie de villa y tiene jacuzzi en la terraza con vistas al mar y esto es, vamos, yo no he estado en la vida en algo así. Y nada, chicos, que hasta aquí el día de hoy... Os recomendamos mucho venir a la playa de Cofete, de no ser que os dé mucho miedo las carreteras, las curvas y tal, pero si sois así un poco... a ver, las de parte a ser súper aventureros y sois caguetas como nosotros, lo podéis hacer perfectamente también. Nada que sepas manejar el coche y conducir y ser prudente merece mucho la pena y que lo intentes. Cofete yo creo que es algo obligado, si vienes a Fuerteventura. Hemos tenido suerte también porque no ha hecho viento, hemos pillado un día nublado, como a nosotros nos gusta ver las playas, que son nubladas. Otras veces no, pero hoy teníamos todo a favor y lo hemos disfrutado un montón. Esperamos que os guste mucho, también esperamos que os haya gustado mucho este vlog. Os queremos mucho, chicos, muchas gracias. Cuidaos.